Continuamos en Jaboncito y Agua desde Valeros y Retenes. ¡Gabo! ¿Y qué crees Len? ¿Qué pasó? Todo nuestro público ahora sí que de allá de Sinaloa nos están pidiendo pues el baile de aquí de la empresa. Ah, claro, el pasito de Valeros y Retenes, Gabo. Así es. Y pues decirle a toda la gente de Mazatlán, toda la gente de Culiacán, ayúden mucho a los mochis. Claro, los mochis, Mazatlán, Culiacán, Hermosillo, Sonora, Tijuana. Eso es decirle a toda la gente de Sinaloa y toda la República. Tenemos el mejor precio, los teléfonos aparecen en pantalla. Hay que marcar y te enviamos ahora sí que hasta domicilio. Y pues vámonos, pero hay que cantar y le dicen. Valeros y Retenes, Gabo, los líderes del mercado. 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 Y este buen pasito de Valeros y Retenes, Gabo. ¿Te lo aprendiste, Oscar? Para toda la gente de Sinaloa y de Mazatlán. Y de Mazatlán que nos está viendo, ya lo saben. Este es el pasito y a la alegría que se vive en Valeros y Retenes. Gabo, volvamos a más diversión en el jaboncito. Gabo.